El domingo 9 de junio se celebra el Día Internacional de los Archivos y los centros aragoneses se suman a esta cita organizando visitas guiadas, exposiciones y charlas para dar a conocer sus fondos. En esta ocasión toma el protagonismo la imagen, fija y en movimiento. En Tarazona tanto el Archivo Municipal como el Catedralicio y Diocesano abrirán sus puertas a todos los turiasonenses interesados. La próxima actividad cultural que organizamos desde la Fundación es la celebración del Día de los Archivos que tiene lugar este viernes día 7. Es una visita gratuita que tendrá comienzo aquí en la Plaza de España a las 6 de la tarde, como digo el viernes, y que consiste en visitar los tres archivos de la ciudad, el Archivo Municipal, el Archivo de la Catedral y el Archivo Diocesano. Para ello contamos con la colaboración tanto del Ayuntamiento como del Cabildo, evidentemente, y del Obispado. En todos ellos contaremos con la participación, aparte de las guías de la Fundación, de los archiveros de cada uno de ellos. Y la visita, pues el objetivo es que nos cuenten cuál es la función de estos archivos, aparte de conservar el patrimonio documental, que es tan importante y tan rico en nuestra ciudad, pero también cómo ponerlo a disposición, no solo de investigadores, sino del día a día a la hora de búsquedas de información, etc. Entonces, bueno, pues consideramos que es una visita muy atractiva. Ya se realizó el año pasado. El Ayuntamiento lleva muchos años realizando puertas abiertas al Archivo Municipal con motivo del Día Internacional de los Archivos y la Fundación nos queremos sumar a esta iniciativa con una visita guiada, con una explicación que una a los tres archivos principales para que la gente entienda cuál es el trabajo que se hace en ellos y cuál es el patrimonio documental que conservan. Una oportunidad, por tanto, para ver de cerca documentos históricos y también importantes y en algunos casos muy antiguos. Muy antiguos, muy curiosos. Hablaremos concretamente de documentos muy curiosos que hay en todos ellos. Pues muy vistosos también, ¿no? Y bueno, sí, desde luego una oportunidad porque el acceso a estos archivos, en principio está siempre restringido a los investigadores. Y bueno, pues es una oportunidad para que cualquiera de la edad que sea, los niños, estoy convencida que también les va a gustar mucho, pues puedan acceder y puedan ver estas estancias y lo que albergan. Además, el Archivo del Ayuntamiento de Tarazona permanecerá abierto durante todo este viernes en horario de 10 a 14 horas por la mañana y de 18 a 20 horas por la tarde.